El pasado fin de semana tuvo lugar la cumbre de la CELAC, Comunidades de Estados Latinoamericanos y el Caribe, en la que vimos cómo el dictador cubano, Díaz Canel, habla de la LUC, hablando de los desalojos, del rol de las empresas públicas y del precio de los combustibles. ¿Qué informado estaba este señor? Se ve que se lo pasaron a los datos de los cipayos uruguayos, que no tuvieron mejor idea a que un dictador como Díaz Canel criticara a la LUC. Menos mal que nuestro presidente lo puso en su lugar. Así se confirma a todo el pueblo uruguayo de que esta es una buena ley, porque si este señor está en contra, quiere decir que está bien. Y va para el progreso del país y de la sociedad uruguaya, ya que esta doctrina izquierda, régimen tirano, que pisotea los derechos humanos, degradando y oprimiendo al ser humano, sometiéndolo por medio de la represión y la fuerza, y lo único que han hecho es empobrecer a su país y su gente, a los más bajos niveles de pobreza, esgrimiendo como excusa el bloqueo. Pero el bloqueo para el pueblo, excepto para sus jerarcas que viven en la riqueza y en la opulencia, mandando estudiar a sus hijos al imperio yanqui, como lo han criticado siempre, pero los mandan. Como también pasa lo mismo en Venezuela y en Nicaragua. Ese sistema de gobierno es el que tanto defiende y admira la izquierda uruguaya, diciendo que no son dictaduras, a tal punto que hay legisladores que concurren en las sesiones del Parlamento, luciendo remeras con la bandera de Cuba. Esa gente es la que critica y quiere drogar la LUC, porque se ve impedida de seguir llevando cuesta abajo a la sociedad, a la economía uruguaya y por lo tanto a nuestro pueblo. Claro, cuanto peor mejor, ¿no? Ese es el negocio. Después de 20 o 30 años, ya se acostumbraron, entonces seguirá su plan de explotar al pueblo sin que nadie diga nada. Esta ley, donde se han visto resultados positivos, en la seguridad, por ejemplo, y donde se le han presentado batallas frontales al narcotráfico, donde todas las semanas se están haciendo procedimientos con incautación de estufefacientes, armas, dinero y apreciando a los responsables, donde hace un par de años atrás eso era impensado, donde la delincuencia y el narcotráfico habían acampado de una manera impune, donde los responsables no hacían nada para evitarlo o reprimirlo, o acaso estábamos en un narcoestado, no entiendo. Porque vaya si hubo cambios en apenas un año del nuevo gobierno, donde se quieren derogar artículos que ya fueron votados por el Frente Amplio y ahora dicen que no se dieron cuenta de lo que estaban votando. Esto nos demuestra la total falta de responsabilidad y cómo nos tiene acostumbrados ya esta fuerza política. Muchas gracias.